Madrid y Barcelona ya lucen en sus principales calles las luces de Navidad que dan la bienvenida oficial a las fiestas. Desde la Puerta del Sol, los protagonistas de Campeonex, la nueva película de Javier Feser, la cantante Ana Guerra y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, han sido los encargados de encender este jueves las casi 12 millones de bombillas que iluminan la capital. Unas 12.000 personas han acudido al encendido en la céntrica Puerta del Sol coronada con un árbol de 35 metros de alto y junto al que Ana Guerra ha interpretado el tema principal de Wish, el poder de los deseos, la nueva película de Disney. En Barcelona ha sido el espectáculo astronómico de Opsquedel que ha dado paso al encendido de luces de la ciudad desde el Paseo de Gracia, que este 2023 celebra sus 200 años. En Madrid, 145 kilómetros de cadenetas de luces iluminan los 21 distritos de la ciudad. Con un presupuesto de más de 4 millones de euros, la iluminación de Madrid ha contado con la participación de diseñadores como Roberto Berino, García Madrid o Marta Rota. Una tradición que se repetirá este viernes con el encendido de las luces navideñas en varias ciudades españolas.